Desde Unión, Progreso y Democracia vamos a votar a favor de la PNR del Venegas sobre desigualdad laboral en base a cinco argumentos. En primer lugar, en lugar de adoptar medidas tendentes a la reducción de las diferencias salariales y siendo las medidas de conciliación una manera de favorecer no solo la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, sino una forma de favorecer su permanencia, el Real Decreto 3.2012, del 10 de febrero, que actualmente se está tramitando como proyecto de ley, impide a las mujeres evolucionar en su carrera profesional, a no ser que obligatoriamente sacrifiquen su vida familiar. En materia de igualdad se da claramente un paso atrás. En segundo lugar, con esta reforma laboral se obstaculiza la conciliación y ello va a tener como consecuencia el favorecer el retorno al hogar de las mujeres tras convertirse en madres. Tenemos aquí una ilustración del concepto conservador de familia que pretende implantar este Gobierno, además de no tener en cuenta la evolución de los distintos modelos familiares, por ejemplo, las familias monoparentales. Respecto del permiso de lactancia, es claro que debe estipularse un tiempo para uso exclusivo de la madre en los casos de filiación natural, es decir, si no es adopción, puesto que la madre tiene que recuperarse del parto y, además, la lactancia materna en el primer periodo de vida es importante y, por supuesto, solamente puede ser prestado por la madre. En los supuestos de adopción debe contemplarse la igualdad para ambos progenitores. Dicho esto, la reforma laboral reduce el disfrute de este derecho, ya que no se puede acoger de forma indistinta e introduce mayor rigidez en el uso de este derecho con una reducción de jornada circunscrita al día de trabajo. Respecto a la reducción de la jornada laboral por razones de guarda legal de menores de ocho años o de personas con discapacidad, nos parece totalmente incoherente que la propia reforma laboral dé cabida, por ejemplo, al teletrabajo, con el objeto de optimizar la relación entre tiempo de trabajo, vida personal y familiar, pero, a su vez, en materia de conciliación no se conceda esta misma flexibilidad a la hora de disfrutar de este tipo de permiso al establecer una reducción diaria de jornada. En cuanto a la suspensión de contrato de trabajo por razón de maternidad o excedencia por cuidado de los hijos, anteriormente se establecían una salida de incentivos para sustituir al trabajador que estuviera en situación de excedencia por cuidado de familiares con la reducción de las cuotas empresariales por contingencias comunes a la seguridad social. Suprimer estas bonificaciones nos parece que obstaculiza la reincorporación de las mujeres al mercado de trabajo. No pensar en un sistema económico que financie un modelo de corresponsabilidad adaptado a los nuevos modelos familiares existentes es negar la realidad de nuestra sociedad actual. Por todo ello, reiteramos nuestro apoyo a la propuesta del BNGA.